Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y el extranjero que dejará libre el espacio para un refuerzo. El Toluca no ha terminado de armar su equipo para el clausura 2022 y todavía tendrían algunos movimientos en específico para traer un refuerzo del extranjero, para ello tendrán que liberar una plaza de no formado en México y la directiva ya tendría elegido al jugador que le darán baja. De acuerdo con Blanca Ríos de Fox Sports, Ian González no continuará en la Liga MX, pues no entra en planes del Toluca para el actual torneo. Según la misma fuente, el destino del atacante está en su natal de España, donde llegaría para jugar en la segunda división. Con ello, los Diablos Rojos liberarán una plaza de extranjero y podrán buscar un fichaje más. El equipo Escarlata es uno de los que más fichajes realizó para el clausura 2022, pero todavía no estarían conformes. Según diversos medios, la posición que el Toluca tiene interés en reforzar es en la defensa, sobre todo a raíz del resultado contra Pumas en la jornada 1 del torneo clausura 2022. En días pasados, Juan Carlos Cartagena señaló que el posible refuerzo de los Diablos Rojos llegue de Sudamérica. Sin embargo, de momento no se han dado a conocer nombres de candidatos para llegar al club Escarlata. Actualmente, Aret Ortega, Brandon Sartiaguin y Oscar Banega son los defensas centrales que actualmente tiene registrados el Toluca, mientras que Jorge Torres Nilo, Raúl López, Diego Rosales y Oscar Chávez son los laterales con los que cuentan los Diablos Rojos por ahora para el clausura 2022.